de socialización, de educación pública para que la gente aprendiera a votar. Nosotros tenemos aquí un 40% de una tasa de analfabetismo que coincide con la tasa de abstencionismo y hay gente que no va a saber votar y ese proceso innovador tiene pues muchos bemoles. Pero hay una motivación de la población porque estamos dando un paso de avance y por primera vez le quitan a los partidos la presión, imagínese usted, porque la ODPRM va a transcurrir en tranquilidad, ahí no hay problema. Todo el mundo sabe lo que va a pasar ahí. A menos que suceda un milagro, no hay una sola encuesta que no haya salido en la que Luis Abinader no la aventaja. La que menos le da, le da un 70-69% frente a Hipólito Mejía. Y no hay un espíritu de división. Yo escuché una intervención antes de ayer de Hipólito Mejía en la Z, escuché incluso en la tarde a su hija Carolina Mejía diciendo, esta es mi última batalla. Y él está apostando a la unidad de su partido. Ahí no va a ver cómo pasaba antes. El PNC decía, no, nosotros no somos como el pez de asos. Ahora la guerra a muerte está establecida dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Tanto es así que hay una alerta nacional, acuartelamiento y toda esta cuestión ante lo que pudiera pasar ahí.